¿Quieres esto? A ver, sájatelo. A ver... Sí, ahí están encima del bolso. Ahí. Tú puedes dormir, ¿eh? Nada, ando mostrándola. Yo te extraño, ¿eh? Tú también, ¿y mucho? ¿Mucho, mucho? Sí, porque me hace falta. Imagínate a mí acá. Porque te amo. Imagínate a mí acá adentro. No sabes qué hacer. Nada de que le agarre la locurita esa de no quiero ir ni nada más. No, 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 no. No me voy a detinar, que no, no. No voy a detirar. Es que no me piensas, ni tirudía. No, pero voy a te bailar. No es que me maté a ti. ¿Por qué no? Porque no te quedes conmigo. ¿Qué me va a volar ahora? Voy a hacer que te cuidamos. ¿Quién te va a dar ese besito aquí? ¡Nada! ¿Quién te va a dar nada? Nada. ¿Qué? Nadie. Todo, todo, todo. La ex color, la ex novia. La modelo pariente. La bebé. Tengo que hacer muchísimas cosas con la puta. ¿Qué? 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 No, yo vivo lejos. No, yo vivo lejos. Un poquito. Listo. Ah, Que sonido. Que sonido, que sonido. El repente. Que me duermes con mi colera. ¿Está bien dita o no creo ya? No está bien dita No, pero después Vino todo el día conmigo De cochinita No sé quién eres Alguien te espera Alguien te sueña Y tú sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Y por fin te encontró Todavía corre Ya tuvieron tiempo Para despedirse Fuera Menem ¿Qué quiere que le diga? Síganos a todo un país ¿Ya tiene claro ahí El departamento que debieron o no? ¿Eh? ¿Tiene que ver dónde ir? No, todavía no Mientras no sé dónde Ananía Todo bien No, si Ananía Se porta bien No Cambió, pelotón lo cambió Si lo vieran Y otro Siempre lo dije Yo creo que Para mí Para mí yo Gané pelotón Porque Me llevo el cariño De la gente Que es enorme Con el cual estoy muy agradecido Y estoy con pancha Así que Pero cuéntenme algo Pero cuéntenme algo Miren Fue muy corto Señor televidente Fue muy corto La apreciación de Menem Al chileno Hoy en día Lo veo como un hermano Sinceramente Me atendieron Como si fuese acá Y lo que dije una vez Es mi segunda casa Chile Ahora sí que puedo decir Que tengo un segundo hogar Y... ¿Tienes dos casas acá en Chile? ¿En la de Puerta o no? Sí, pero ahí que afuera Me sacan corriendo No me digas No sé todavía Un saludo Un saludo Afectuoso O como quiera A los papás de Puerta A su futuro En el momento Un saludo grande para ellos Que saben que Que la quiero mucho a su hija Y que Afuera Los voy a seguir molestando Así que no se van a librar Tan fácil de mí ¿A mí? No, hay que... Que ojalá Los conozca Y que esté todo bien ¿Y cómo se van a arrepentir Por ahí? ¿Y si se lo están esperando afuera? Puede ser Pero... ¿Armado? Armado Con una chueca ahí Lo están esperando ¿Y usted ha conversado Con el sponsor o no? No Oiga Aprovechando la misma cámara Puerta Mándele un mensaje ahí Al sponsor Un saludo Y un beso Y que le cuide mucho A Carlitos Que se fuerte bien ¿Qué? Bien Va aflojando Está aflojando de poco Sí Qué carácter Buen carácter Sí ¿Yo? Sí Firme ¿Qué? ¿Me despido? Chorejita mía Eh... Yo voy a extrañar mucho Mucho, 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 mucho La verdad que se va a sentir tu ausencia acá en la base Eres uno de los pocos que me hace reír con solo mirarme No hemos mandado unas carcajadas pero que han durado horas Y... Y nada, mi compañero de pieza, mi amigo El pololo, mi amiga Todo Así que... No me queda nada más que desearte mucha suerte Mucho éxito Eh... Cuídate mucho Y te quiero mucho, 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 mucho Yo también De verdad De verdad Que te voy a extrañar un montón Cámara, mía Más Esa es la última No, hola Ya te voy a reemplazar Cuídate Un placer haberle compartido con ustedes Rebe el descanso Que te va a ir muy bien, ¿ok, hermano? Gracias, mamá Ya, nos vemos Piense Muy bien Gracias por todo Fuerza, cuídense entre todos De verdad 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 Cuídala mucho Quítate Choco 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 También Frighter Ahí está el frighter Es grasa Ahí está El negro Quiero mucho Se ganó una campeona mundial, Mene El talla no le toma el peso Se dieron un buen peso Sí Oiga, ese estuvo mejor que el de fábrica con anonía Sí, pero este con amor Y tú ¿Y tú qué crees lo que era? Showtime Está bien Mi comandante Y todo se se vuelta mal Y todo Así que No tengo nada comprado Ahora si quiere yo lo saco de carretera No, gracias Porque está soltero ahora, así que no Tú y yo me porto bien ¿Quieres que le muestres la noche a Santillina? ¿Sí? Sí, ya listo Lo voy a buscar a ver los ojos Soy mi amor Te amo También Te amo Te voy a esperar Te amo Te amo Te amo Te amo Soy mi vida Soy mi amor Soy lo mejor que tengo Aparte de River y mi familia No te pongas triste No te desanimes, por favor Resiste, que pronto vas a llegar Resiste, que nunca arrepentirás